Celebramos la noche buena con los broncos y los nuggets y los ayudantes de Santa Claus. Los detalles en nuestro calendario deportivo cuando regresemos. Bueno, Luis Canela nos trae hoy los deportes desde un lugar muy singular aquí en Denver con mucho sabor y vestido de Santa Claus. ¿No es así, Luis? Vestido de Santa Claus con mucho sabor, muchas golosinas. Gilberto, llegó la noche buena y aparte de esos regalos navideños que tanto hemos esperado, hay unos ricos dulces que realmente nos da ese toque especial. Hablaremos de esto y mucho más después de nuestro calendario deportivo. Este domingo los broncos reciben en el Estadio Invesco a los Texans de Houston y en baloncesto los nuggets se encuentran en el camino sin su jugador estelar Carmelo Anthony. Mañana ante el Thunder en Oklahoma City y el domingo ante los 76ers en Filadelfia. Y eso es lo que está pasando en el mundo del deporte. La Navidad es una ocasión muy especial, viene de alegría y de una gran variedad de sabores. ¿Pero qué es más sabroso que unos ricos dulces y caramelitos? Bueno, en esta fecha, pues es de halago para chicos y grandes. Marta Rodríguez se encuentra con nosotros. Hola, bienvenidos aquí a Hemans Candy. Una vez vamos a decirles cómo hacemos nosotros aquí los dulces. Marta, es muy difícil hacer estos dulces. ¿Cuáles son los ingredientes que uno necesita? Los ingredientes son azúcar, miel de elote y agua. Se mezclan, luego se pasan para la estufa donde se va a ir cocinando. Luego ya que se termina de cocinar, se pasa a las mesas de la temperatura para enfriar. ¿Realmente es un arte esto? Sí, es un arte especialmente cuando diseñan el Santa Claus, la flor navideña, el pino navideño. Todo está en el dulce. Estas personas que se encuentran en la línea, tienen muchos años de experiencia, ¿verdad? Sí, de 10 años mínimo a 5, 6, 7 años. Estoy viendo que la primera persona está estirando. ¿Qué pasa en la línea? En la línea se va a ir enfriando con unos abanicos para que otra persona, llegando al final de la línea, los van a estar embolsando y amarrando. ¿Hammons es reconocido en nuestro estado, realmente en toda la región, como un sitio para visitar con toda la familia? Correcto, este lugar es desde 1920, esta es la tercera generación en Hammons Candy. ¿Qué tanta azúcar usan ustedes diariamente? Diariamente usamos 1,046 libras de azúcar. ¿Cuántas libras de dulce salen mensualmente? 90 mil. En estos días que los niños se encuentran fuera de la escuela, sería una buena idea visitar a esta institución para que ellos aprecien y también disfruten de cómo se hacen estos ricos y deliciosos dulces. Directamente desde Hammons Candy, les saludó Luis Canela, deseándole a usted y a su familia una feliz Navidad. Muy divertido para toda la familia, Luis, gracias por todo. Bueno, y gracias también a Marta por enviarnos esta bella y rica paleta. Felicidades a todos por allá y felicidades a todos, obviamente, ustedes que disfruten el día de hoy. Ya regresamos con más para usted. Celebramos la noche buena con los broncos y los nuggets y los ayudantes de Santa Claus. Los detalles en nuestro calendario deportivo cuando regresemos. Bueno, Luis Canela nos trae hoy los deportes desde un lugar muy singular aquí en Denver, con mucho sabor y vestido de Santa Claus. ¿No es así, Luis? Vestido de Santa Claus, con mucho sabor, muchas golosinas. Gilberto, llegó la noche buena y aparte de esos regalos navideños que tanto hemos esperado, hay unos ricos dulces que realmente nos da ese toque especial. Hablaremos de esto y mucho más después en nuestro calendario deportivo. Este domingo los broncos reciben en el Estadio Invesco a los Texans de Houston y en baloncesto los nuggets se encuentran en el camino sin su jugador estelar Carmelo Anthony. Mañana ante el Thunder en Oklahoma City y el domingo ante los 76ers en Filadelfia. Y eso es lo que está pasando en el mundo del deporte. La Navidad es una ocasión muy especial, viena de alegría y de una gran variedad de sabores. Pero ¿qué es más sabroso que unos ricos dulces y caramelitos? Bueno, en esta fecha pues es de halago para chicos y grandes. Marta Rodríguez se encuentra con nosotros. Hola, bienvenidos aquí a Hemens Candy. Una vez vamos a decirles cómo hacemos nosotros aquí los dulces. Marta, es muy difícil hacer estos dulces. ¿Cuáles son los ingredientes que uno necesita? Los ingredientes son azúcar, miel de elote y agua. Se mezclan, luego se pasan para la estufa donde se va a ir cocinando. Luego ya que se termina de cocinar, se pasa a las mesas de la temperatura para enfriar. ¿Realmente es un arte esto? Sí, es un arte especialmente cuando diseñan el Santa Claus, la flor navideña, el pino navideño. Todo está en el dulce. Estas personas que se encuentran en la línea, tienen muchos años de experiencia, ¿verdad? Sí, de 10 años mínimo a 5, 6, 7 años. Estoy viendo que la primera persona está estirando. ¿Qué pasa en la línea? En la línea se va a ir enfriando con unos abanicos para que otra persona llegando al final de la línea los van a estar embolsando y amarrando. Hemens es reconocido en nuestro estado, realmente en toda la región, como un sitio para visitar con toda la familia. Correcto, este lugar es desde 1920. Esta es la tercera generación en Hemens Candy. ¿Qué tanta azúcar usan ustedes diariamente? Diariamente usamos 1,046 libras de azúcar. ¿Cuántas libras de dulce salen mensualmente? 90 mil. En estos días que los niños se encuentran fuera de la escuela, sería una buena idea visitar a esta institución para que ellos aprecien y también disfruten de cómo se hacen estos ricos y deliciosos dulces. Directamente desde Hemens Candies, les saludó Luis Canela, deseándole a usted y a su familia una Feliz Navidad. Muy divertido para toda la familia, Luis. Gracias por todo.